¿Qué impresión que ha tenido de lo que ha podido recorrer el desarrollo? Tengo entendido que ha pasado un buen rato en el hogar de ancianos. ¿Qué impresiones se trajo? Sí, bueno, primero que es un gusto estar acá. Y bueno, Matías y Laura me invitaron a recorrer el hogar de ancianos que no reconocía. Y la verdad que me quedé maravillada por el trabajo que están haciendo desde la sociedad civil. Un conjunto de mujeres con la estera de la cabeza. Y la verdad que debe ser el orgullo de todos los vecinos de la ciudad. Porque la verdad que con el cariño, la atención, el cuidado que tienen con los adultos mayores que están allí. Que es una cantidad muy importante porque hay 54 camas ocupadas. Los niños muestran, bueno, un enorme compromiso que la comunidad tiene. Y la verdad que me encantó y agradezco esta posibilidad de recorrerlo. De poder charlar para entender también cuáles eran sus necesidades. Y la verdad que para este equipo de cambiemos que tanto compromiso tienen con los adultos mayores. En el trabajo de ampliar derechos, de mejorar las atenciones. Y en el compromiso que ha tenido tanto el Gobierno Nacional, del Presidente Macri, como María Eugenia. La verdad que es gustoso y bueno, seguramente creo que podamos ayudar también desde el Estado a esta iniciativa que tienen. Y con tanta fuerza hacia estas vecinas de desarrollo.